Pudiéramos hacer un 24 horas imitando a Nando porque los aventureros lo han pedido mucho Hay que esperar que Nando elija la ropa y vamos a elegir la misma ropa que él elija ¿Vos querés? Hola wey ¿Qué haces? Ah primo, ¿por qué compraron lo mismo? Ah bueno, lo que pasa, wey, espero que me van a pasar 24 horas haciendo Marco no pinche mames wey Marco juega me chico al catudo mediocre ¿Hasta cuándo van a seguir con eso? Ave María pronto Agarren ahí wey, agarren ahí wey Ay, pero es que a mí me gustan los dulces astros Bueno, ay Bueno, de aquí vale, ya están pasando la línea ya Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo, wey Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras Hey chicos Les invité a mi habitación porque les voy a contar algo muy importante Otra vez le vamos a hacer un terremoto a nadie No, pero casi porque le vamos a remover la vida Vamos a hacer que pase un día muy infeliz No entiendo Sí, sí, vamos a acabar con su paciencia Es que él tampoco tiene mucha paciencia Ni me lo digas Por eso va a ser muy fácil Recuerden que hace tiempo hicimos un video en donde ustedes me imitaron por 24 horas y yo la pase bastante mal Uy, ese video fue épico, ¿verdad? Chauca a la mano Yo soy YOLO y esperas en pasar un excelente día, claro que sí Hoy le vamos a hacer una broma a Nando Y también hicimos la otra vez un video de 24 horas yendo mujeres y la verdad fue bastante divertido Es mejor del canal Tratamos de invitar a Mariana en el video Hola guapos, ¿cómo están? Muchos gustos de mi banda Miren, estamos haciendo un video y no sé si quería pedirle el número Entonces se me ocurrió que pudiéramos hacer un 24 horas imitando a Nando porque los aventureros lo han pedido mucho Ay, verdad que sí Siempre cuando estamos en Twitch O sea, aquí estamos ya de lunes a viernes, mi amor Siempre los aventureros nos comentan que le encanta cuando Juan de imita a Nando y eso Es súper gracioso, mi padre Sí, pero yo te voy a hacer una cosa, mi hermano A él no le gusta que lo imiten A él no le gusta nada de eso porque se molesta muchísimo Iba a ser muy gracioso hablar con la Egre Vamos a vestirnos como él y todo Y hablando de vestirnos como él Él me dijo que hoy justamente iba a comprar ropa en el centro comercial Que ya abrieron los centros comerciales Ah, sí, ya abrieron Pero bueno, ahí te apoyo porque es que ya la misma ropita en todos los videos aventureros Y a ustedes se conocen la ropita de Hugo, no me mocha Eres razón, ¿no? ¿Qué dices? Sí, o sea, son un video por día Entonces, imagínense, tendríamos que tener 365 cambios de ropa ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Bueno, y la verdad yo prefiero quedarme en casa para cuidarnos de todo esto del virus Pero vamos a hacer eso Como Nando va a ir al centro comercial Lo voy a llamar y le voy a decir para ir a acompañarlo Y nos molestamos ahí, ¿eh? Vamos a comprar la misma ropa que él No, Nando, pero tenemos que ser sigilosos No vamos a decir que lo vamos a imitar O sea, si él va a comprar una cosa, la compramos nosotros Pero así escondida Exacto Y también aprovechamos y compramos ropita para nosotros Es la única ropa que me queda No Eh, hola, Nando, ¿qué haces? Estando, Tector Ah, mira, vas a ir al centro comercial a comprar ropa Para que yo te pueda acompañar hoy Sí, sí, yo voy Bueno, yo te acompaño ¿A quién? Nadie irá a ningún lado No, para acompañarte, para salir de la casa Tengo rato sin salir No, 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 yo voy solo Dile que tú también quieres comprar ropa Yo también quiero comprar ropa No, 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 sí, vamos, vamos Dale, voy para tu casa Respecto tu privacidad tocando la puerta Pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos Miren, Nando es de las personas que le gusta ir solo para todos lados A él le gusta hacer sus cosas súper independientes y esas cosas Sí, pero ahí le dije Sí, voy a ir contigo y vámonos todos Y nos metemos ahí en el taxi Y llamemos al taxi No, 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 vale No, no, yo no quiero ir contigo, vale Vamos a comprar ropa Y dale con eso Yo siempre he querido imitar a Nando Porque es uno de los papeles súper complicados de hacer O sea, es que él habla de una manera tan peculiar Y es tan gracioso imitarlo Porque es que él es el perro más feo del mundo Vamos Vamos, vamos, pues ¿Eh? Sí, vamos todos ¿Pas qué? ¿No eras tú? No, vamos todos Yo también quiero salir Sí, todos queremos comprar ropa Ahí está el taxi afuera Vamos No importa que Nando se moleste un poco En que vayamos al centro comercial con él Pero hay que hacerlo Tenemos que comprar la misma ropa Para hacer esta broma Ok, ya llegamos Nando Yo voy a comprar alguna ropa distinta a la tuya Tranquilo Sí, yo también Sí, es distinta todo Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué pasó? Mira, Nando está buscando ropa Es un poquito más duro Porque Rian está cantando a tope Hay que ver qué elige Nando Nando, estamos ahí Comparte este pantalón Mira, ve, tiene aquí ¿Qué? Así ochentero No, Mariana No Hay que esperar que Nando elija la ropa Y vamos a elegir la misma ropa que él elija Ok Allá está, ya está Pero que sí Que no se dé cuenta Está viendo esa Como que le gustó esa Si la agarra Si la agarra vamos a comprar tres nosotros iguales Mira, sí la agarro Sí la agarro, sí la agarro Vamos, vamos Vamos a agarrar tres Mira, espérate, espérate Vamos a disimular Uy, qué bonito está esto Sí, sí Ay, mira, no puede decir Uy, no puede decir Algunos centímetros más tarde Yo soy ese Elige a mi talla también por mí Bien Chicos Nando Nando está como comprando boxer O algo así Boxer Sí Ah, no Parece que son medias Talcetín Ok, ok Las que agarre él Las vamos a agarrar nosotros iguales Es que sí A él le gustan las medias Llamativas Ahora todos quieren llamar la atención Oye Nando ¿Qué estás? ¿Qué agarraste? ¿Por qué? ¿Vas a las medias? A verlas Ah, bien Perfecto ¿Cuál es algo? Estas, estas, estas Estas, sí, esas Listo Ok, muy bien Perfecto ¿Quién es la más hermosa? Ok, chicos ¿Tienen la bolsa? Sí, aquí está Mira, a ver O sea, no puede ser Allá vanando ¿Creen que compré algo más? Sí, sí No, nada No creo Eh, eh Estamos bien El blog Ya compré mi ropa Para mis videos Mira Un pantalón enrojado Lo compré Ya se fue, ya se fue Bueno Vamos a la casa Y nos cambiamos allá Ok Lo frío Siente frío Bueno, yo me voy A grabar unos TikTok A ver Y el blog Ya le gusta Ok El blog Nando dijo Que se va a grabar unos TikTok Y conociéndolo Que yo lo conozco muy bien Seguramente se va a poner La ropa nueva que compró ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a poner ya la ropa? Sí, sí Vamos a poner una ropa Pero vamos a hacer magia Aquí Vamos Vamos Uno Dos La ropa nueva que no va a hacer más parecida a nosotros Eso es lo que faltaba La caja de Nando No pinche mama Sí, bella Y el mío A ver Te hicimos uno especial para ti Ay, pinche pedro Ay, no puede ser Es que aquí me quede mucho ¿Ve? Yo soy aquí el mejor Me voy a poner mis lentucos Y a mí la panda Calamardo, ahora eres más guapo Paschero, ¿no? Ah, paschero, ¿no? Sí, sabe ¿Qué pasa, vale? ¿Qué pasa? Esto de imitar Nando no pinche mames, wey Es facilito, papá Yo te voy a decir una cosa Yo, eso me sale a mí como que respirar Eso facilito Pues, ¿qué es? Hola, wey Hola, wey Mira, wey Tenemos que ir a ver la reacción del verdadero Nando Yo pinche mames, wey Ajá, ya, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Te voy a contar un chistaco, wey Pero más adelante, pues Te voy a ir callar Pero primero ¿Qué hace, wey? Hola, wey Hola, wey Ah, te hago falchero, ¿no? Falchero Hola, wey ¿Qué estás haciendo? Grabando en TikTok ¿Qué hace? Ah, primo Ese hombre es un impostor Y por qué tiene la misma camiseta Porque nos gusta esta grota, wey Así me he visto yo, wey Y la media también, wey Mírame Ah, pachera Ah, pachera, ¿no? Igualita a eso Está bien gricolino Mira, yo soy un papito Mira, ve Que es gricolino ¿Qué pasa? Vale, estaba grabando ¿Por qué compraran lo mismo? Soy como tú Eso es verdad Ah, bueno Lo que pasa, wey Es que vamos a pasar 24 horas haciendo Nando no pinche mames, wey Yo estaba contento Porque iba a estrenar mi nueva gropa Y resulta que ellos se compraron la misma gropa Bueno, nos volvimos locos aquí ¿Qué es eso? Te está comprando la misma gropa No Yo creo que cruzaron la graya No, a mí no me gusta eso, no, wey Sí, wey No, no ¡Me vale marga! Que te gusta o no te gusta, wey Sí, wey, aquí sí te gusta eso Bueno, wey Yo creo que se molita Yo no le voy a hacer un gratito aquí en la cama No le voy a costar un gratito Alexa Alexa, prepáreme un cafecito Cafecito Alexa Alexa Alexa, mi amor Ponme musiquita ahí, porfa Reproduciendo música en Spotify Unos momentos después Ave María, pronto Agárrenme ahí, pues Agárrenme ahí, pues ¿Qué es esto? Eh, una gomita Ay, pero es que a mí me gustan los dulces ácidos Me gusta, me encanta el gricolinolo ácido A mí me encanta la gomita ácida Sí, es verdad Mira, yo le voy a decir una cosa A mí unas dos cosas que me gustan en este mundo Montar chistaco, wey Y comer dulces ácido ¡Ah, sí! ¡Gricodito! Llevo, llego El chistaco del día ¡Ay, buenísimo! ¿Va un hombre? ¿Un hombre sí? Ajá, va para... ¿Va un hombre para la biblioteca? ¿Va para la biblioteca? Sí, wey, así caminando así como... Y le dice a la señora Oye, señorita ¿Tiene ahí libros de hacer ejercicio para ponerme a mamá de chistaco? Y la señorita le dice ¡Ah, sí! Pero están agotados ¡Qué chiste! ¡Guau! ¿Cuánto tiempo has estado pensando en este chiste? Sí, es verdad, sí, es verdad buenísimo, wey Es bueno, porque es que como que están agotados Y si quieren hacer ejercicio ¡Está buenísimo! ¿Aquí, aquí? ¡Fuera de mi habitación! Yo me puse esta cosa aquí Yo me puse esta cosa aquí Que, 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 que Brian ¿Qué es eso, vale? ¡Esta es la estúpida de Brian, no sé ya! ¡Esta es la estúpida de Brian, no sé ya! ¡Esta es la estúpida de Brian! ¡Pues sí, yo soy mafas llenos que Brian, wey! Mira, ya estoy cansado ya de que me estés poniendo Foto de Brian en cabeza de mi casa ¡Mmm! ¡Los gremientos! ¡Los gremientos! ¡Los gremientos, Brian, eh! ¡Los gremientos! Mira, que te pico de aquí, mira a ver... ¡Trompele la cara, eh! ¡Trompele la cara! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Era gracioso! ¿Para qué se compraron la misma droga? ¡Y yo no hablo así! ¡Esta es mi voz! Dos horas después... ¿Qué haces, wey? ¿Qué haces, wey? ¡Uy! ¡Cayó un montón de gente! ¡Un chingo de gente, wey! ¿Van a seguir con eso, wey? ¡Ya basta, Freezer! ¡Métale la voluntad, wey! ¡Métale la voluntad! ¡Marco, juega mejor que tú! ¡Mediocre! ¡En Tokio! ¿Hasta cuándo van a seguir con eso? ¡Lo que tenga que tardar! ¡Llégalo! 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 ¡Eh! ¡Mediocre, wey! ¡Qué mediocre, wey! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Para eso está jugando Freezer! ¡Ponele voluntad! Bueno, los aventureros, como ya vieron... Están grabando 24 horas invitándome a mí... Y a mí... A mí lo que me da mucha grisa, wey... Y me cuesta... Pero tampoco es que me simpatice mucho, o sea... Hay límite, eso es que se compraran la misma agropa... Hasta la misma media... Y... Anda, dicho, poniendo los dientes así... Yo jamás pongo los dientes así, wey... No, entonces estoy muy molesto, pero ¿saben qué? Yo no me... Yo no soy ningún tonto, wey... Esto no se va a quedar así... Yo voy a aguantar estas 24 horas donde me van a imitar... Yo aguanto, wey... Yo sé que sí... Y además... ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a hacer... Les voy a hacer una broma en mi canal... Para que vean... Me voy a vengar... Con un amigo mío que tengo aquí... Miren eso, eh... Me compré una máscara súper realista... Que parece una persona de verdad... Un viejito... Me voy a hacer pasar por un anciano de 90 años... Les voy a grabar su relación... Y les voy a hacer una broma épica... Para que no se metan más conmigo... Eso de que está imitando... Bueno, imitan un viejo de 90 años... ¿Qué? ¿Estás retándome? Vayan ahí abajito... Al link de la descripción... Para que vean el video en mi canal... Mientras tanto... Buenísimo, a ver... ¿Están terminando? Nando, ven a ver, wey... Te voy a mostrar algo que compré... Mira, es que acabo de comprar un plomero... Mira, es que eso está buenísimo... Mira, a ver... Cuéntate, pero... Como que ensucié la cama... Pero qué importa... Ay, lo siento, wey... Creo que ensucié toda la cama... Y azúcar... ¿Qué? Compré una base de alecha... Para que se vea mamadísima... Así... Supermodelo... Mira, ve... Comprar... Mira, a ver... Comprar... Y compré una gogra... Yo no sé para qué compré esta gogra, wey... Pero yo sé que algún día... El nombre de Jesucristo... Lo vamos a usar... Ah, buenísimo, wey... Y a ver... Y también compré unos dientes metálicos... Porque yo quiero ser grapero algún día... ¿Para qué o qué? Ah, claro, wey... Vamos a ser grapero, Nando... Tú sabes que así es... Porque eso es más chiquito, papá... Sí, sí, es verdad... Ok, ¿qué más compraste? Mira, a ver... También voy a comprar... También... Una lámpara... Porque yo soy aficionado... De hecho, te voy a decir una cosa... Yo tengo una... Una ligera afición por las lámparas... Ya me di cuenta, Nando... Tiene bastantes aficiones por las lámparas... Aquí hay algo que no sé qué explicar... Porque es que yo tengo... Como que una adición... A toda esta hueá de las lámparas... Esa cosa que alumbra... Colocito... Y por aquí, por allá... Mira, toro, eso... ¿Ve? 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 Mira, a ver... Voy a comprar... Dos mesas... Porque dos mesas son mejor que una... Inteligente, ¿no? Bueno, pinche perro... Tú sabes que yo... Estoy haciendo un TikTok... Ah, porque tienen que seguirme el TikTok... ¿Qué les voy a dejar? Para que me vayan a seguir en TikTok... ¿Ah? Mira, estoy haciendo un TikTok... Donde... Donde estoy mostrando... Cómo va la... La... La evolución de mis hijos... De Nasusirios y Sasaurios... No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo Yo no sé por qué la gente dice que... Que me parezco al perro más feo del mundo... Si eso no es verdad... Eso no es verdad... Yo no me parezco a ningún perro... No te pareces al perro más feo del mundo Vas a seguir con eso, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Ya, ya... Dejen de estar haciendo eso... ¿Qué pasa, güey? No tenemos la culpa de parecernos al perro más feo del mundo ¡Ave María! ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso, eh? No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo No te pareces al perro más feo del mundo ¿En serio gastaron mil dólares en esa maric... Ya está viendo ¿Mil porquería mil dólares? ¿Mil dólares me gastaron en puras porquerías? Y cuando tú compras algo es muy difícil devolver ese dinero Pero a mí me las van a pagar toditos ¡333 dólares me debe cada uno! ¡Ay, se molestó, güey! ¡Sí, se molestó! ¡Ave María! ¡Protoso será libre! ¡Vuelazo, ave María! ¡Cállate, niño! ¡Uy, está bueno este, pover, ché! ¡Ay, Dios Padre! ¡Buenísimo, güey! Sí, sí, a mí me gusta mucho ¡Y por quince de dólares! ¡Ah, buena, panda! Me gustó mucho, la verdad, eh Esto fue todo por hoy Y no olvides que... Aquí en la diversión está todo loco ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Así que conoces un reveal Y activa la campanita y toda esa, güey Comenta y haz de todo, güey Y nos vemos mañana en... Una nueva aventura, güey ¡Ay, lo siento! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu grito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo En Yolo Aventuras, na, na...